¡Va la pelota profunda, larga! ¡Uy, se la regalaron a Correa! ¡Toto, toto, toto! ¡Más ante el arquero, Cleidero! ¡Otra vez Leandro! ¡Tremenda reacción de Leandro Castellanos! ¡Para destacar lo del arquero de Santa Fe! ¡Impresionante! ¡Le pegó Pérez! ¡Uy, la pelota que alcanza a sacarle al portero! ¡Cabezazo de Mancilla! ¡Otra vez Jefferson! ¡Va Martínez y en el último el balón se va por fuera! Fabián González Lazo la calcula, quiso meter el cabezazo. No alcanza a llegarse, lo anticipa Sherman tampoco. Y en Duque dejando para González Lazo, balón en el palo. ¡Palo, palo! ¡Vibra la portería defendida por Vagas! El rechazo de Palomeque insiste ahora Valencia que le pega Raza, piso y aquí la saca Novoa Gómez hacia atrás. Y Novoa se queda con el fénico aquí. Tremenda atajada de Diego Novoa. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Y ahora Cabrera, pase que viene. Viene Pérez, marcado. ¡Va, ven el otro hombre atajado! ¡Vadona, mano cambiada! ¡Faber buscaba la posibilidad de Jobar y Vanguera dice no! ¡Qué exigencia felina del arquero se salva el Willa! ¡No! Gracias por ver el video.